Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Esquividitoilet73 pero en Minecraft Sí amigos, hoy vamos a ver el más reciente y mejor capítulo de Esquividitoilet Pero en una animación de Minecraft perfectamente clavada Así que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular Y con la oreja hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' ¿Qué? ¿Quién está llamando? ¿Es el G-Man? Que si todo el mundo se suscribe no vas a matarlos, pues venga, ya sabéis Así que bueno, ahora que está todo dicho y todo hecho ¿Qué os parece si vamos a ver esta increíble animación del nuevo capítulo Minecrafteado? Veamos, recordemos cómo empieza el capítulo Con el destapacaños cayendo La lente, está todo, el Dark Speaker Man reventado Speaker Woman La parta, está todo, es una locura, eh Y aquí, que empieza a morir Y TV Woman La para Dios, es increíble lo bien hecho que está, eh Se vienen los flashbacks, ¿ok? Primero de cuando lo vio ahí ser salvado por TV Woman Muy bien hecho, la verdad Luego de Cuando conoció al destapacaños Bueno, no lo he conocido aquí, pero Cuando empezaron a luchar juntos ya Aquí escapando Del Speaker Man Parasite ¡Hola, qué guapo! Arreglando al cameraman, al titán Increíble Y Aquí Muy a los inicios ¡Qué bien hecho está! Está demasiado bien hecho Y ojo Sale justo el Skibidi que va con todo y Lo pausa A ver A ver cómo son de humanos Esto va a ser A ver, a ver ¡Hola! Tú, pero son iguales ¿Cómo puedes hacer en Minecraft tan bien a un ser humano? Ahí Dave, mira la cámara y algo Y él, no, estoy bien Pobrecilla Pobre Camera Woman Pero Ahí se giró Y dio su like Él está para caer ¡Ay, qué bonito, por Dios! ¡Qué bonito! Usando la energía de cameraman Y volvemos aquí Directos A la batalla Speaker Woman Que va también bastante cabreada Por haber perdido Dark Speaker Man Y ahí va Camera Woman con todo Carga los ataques Y se lanza ¡Madre mía! Aterriza Y justo ¡Dios! ¡Dios! ¡Y con el destapa cae! ¡Dios, Dios! Bueno, bueno Qué bien hecho está Pero ¿Cómo está tan bien hecho? Ahí las bombas ¡Pum! Hasta nunca Qué locura Aquí, claro No le puede dar la mano Un poco difícil Mejor la otra Dios ¡Qué guapo, eh! ¡Ojo los Esquivirí! ¡Fija los cinco! ¡Pero, pero, pero! ¡Es que es clavado, eh! ¡Pua! Los titanes La pelea Eso va a ser una locura, eh La pelea de los titanes Contra el G-Man Va a ser una barbaridad, eh, banda Vale, avanzamos Ahí se ha visto A G-Fuck Boom escondidillo Es que no le falta Ni un detalle, eh El mutante este No Y aquí empiezan a avanzar Riendose Pero Ahí llega Tibi Woman Con el meca científico ¡Qué guapo! Qué bien hecho que está Por Dios Es muy bueno Y ahí la ve ¡Holi! Soy Tibi Woman ¿Qué tal? Increíble Manejando el meca Le da un like Pero Ahí se van Las cajas de los Skibidi Ya lo sabíamos Esta caja Que va a tirar Y El G-Man Que se iba Y pone la cara De sorprendidísimo Mientras Tibi Woman Se ríe Bote de risa Ya sabéis Y Ahora se enfada bastante El G-Man Y le va a hacer Bastante daño Ahí está El científico cae Y Tibi Woman Pensábamos que podría haber muerto Pero ya sabemos que está bien Ahí va Camera Woman A intentar evitar Que se lleven esto Bien hecho Y justo cuando iba a caer Ahí está A ver A ver La entrada más épica del anime Veamos Tiene que ser brutal ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué bien hecho que está! Camera Man Con el astro brazo Y Titan Tibi Man También con todo ¡Dios! Es una locura Es increíble ¡Qué idiotas! No tenéis idea De lo que se acerca Sea lo que sea No vivirás Para verlo Y veamos Por qué empieza la batalla Amigos Vamos a ver Cómo es esto G-Man carga Todo y dice Por el científico ¡Vamos allá! ¡Dios! Vale Aquí ya sabemos Guau El plano este Que parece Jesucristo El Titan Tibi Man Y la bola verde Que le hace bastante daño Ojo a esa bola Pero ahí llega Speakerman Por un lado Bien hecho Le va otra bola verde Que le hace bastante daño Ahí va el astro Ahí le dice No, 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 no Eso no Me lo conozco Jeje Y ahí va Disparando Pero Titan Tibi Man Sigue con vida Vaya vergaso Se da la verdad El astro Camera Man Se lo devuelve Y aparece ahí Titan Tibi Man Le arranca un cañón Ahora el G-Man Le arranca con la boca A él un cañón Pelean Pero le da un cabezazo Y Ahí llega el parásito Dios, qué bien hecho Está, por Dios Los rayos y todo Y ahora tírate a Iván Que dice Venga, tírate Estás vacilando Y ahora tiene que Desparasitar a su amigo Que no le cuesta nada Como habéis visto Lo hace bastante easy Y Eres mío Dios Eso es brutal Ahí con los cañones Reventándole la cabeza Pero Los malditos Skibiri Salvan a su G-Man De cerdos Aquí justo además No va a pisar Pero escapa Y aparece el parásito este Dios La araña Esta tóxica Que revienta Al cameraman Y le deja sin pierna De hecho Y aquí el G-Man Que enfadado va por él Le quita un cañón Le empuja Se viene Dios La cara de psicópata Que tiene hasta en Minecraft No, no, no Speaker Man Es tu momento Ahí está Vaya paliza Le mete ahí Y bueno Esto que es un poco XD Los golpecitos esos Y aquí bueno Revienta bastante A Speaker Man Le hace mucho daño Con esos cañones Speaker Man aguanta Pero el G-Man Acaba tumbándolo Y es ahora Cuando Titán Timmy Man Interviene Ahí está Le quita cosas Le hace daño No llega a darle Y aquí Me necesitáis Y él Solo necesitamos Tu cabeza Dios Que locura Y aquí va Con toda la frecuencia Al máximo Haciéndole Bastante daño Pero Las cartas Skibidi Lo que tenían Era otra cosa Sobreviviré Se le cae todo Agarra las cajas Con imanes Que eran protectores Cañones Mejoras Hace un escudo Más fuerte Y escapa Finalmente Dios eh Bueno Titán Timmy Man Se enfada bastante Lo empieza a reventar Todo Porque está muy enfadado Y va directamente A por él Aún no ha salido El capítulo Completo En Minecraft Así que no podemos Ver ni a los humanos Ni a Spikerman Reventado Ni a Cameraman Cojo Pero que Capitulazo Amigos En fin Banda hasta aquí ha llegado Skibidi Toilet 73 Pero en Minecraft Es una locura Estas animaciones No tienen sentido Ya sabéis que tenéis El canal del creador En la descripción Por si queréis ver Muchas más animaciones De muchos más capítulos Que ha hecho Que son una completa Taída de olla Y por mi parte El Tito León Se despide Mil gracias de corazón Por llegar hasta el final No os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!